Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, para los que todavía no me conocen. Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para todas las personas que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón. Y bueno, los que no están suscritos, los invito a que se suscriban ya mismo, haciéndole clic en el botón rojo, por aquí en algún lado de la pantalla. Bueno muchachos, chicos, mis amores lindos, hoy vamos a hacer un tag que todavía no he hecho, que se llama el tag del youtuber hipócrita. No lo he hecho, así que me parece divertido compartírselos ya mismo. Empecemos, aquí tengo escritas, perdón, aquí tengo anotadas las preguntas del tag del youtuber hipócrita, entonces vamos a ir respondiendo una por una juntos, ¿les parece? Entonces, número uno, ¿has bloqueado usuarios en YouTube? Tengo que ser muy honesta, sí, he bloqueado varios usuarios en mi canal de YouTube. Uno, los pervertidos, los que me mandan mensajes pornográficos. Esas personas las bloqueo, respeto sus deseos, pero yo, pues no van conmigo, entonces los bloqueo. Yo bloqueo a las personas que tratan de hacer publicidad en mi canal de YouTube como, ¿ya han probado la nueva mascarilla de no sé qué, no sé qué? Y los invito a mi cuenta en YouTube, los invito a mi cuenta de Instagram, entonces, ¿por qué hacen publicidad en mi canal de YouTube? O sea, no los conozco, no tengo ni idea quiénes son, no he probado sus mascarillas porque tienen que poner esos mensajes en mi canal, no entiendo nada. Entonces, esas personas las bloqueo. Número dos, ¿a qué YouTuber le has tenido envidia? Oh my God. Pero envidia de la buena será, porque todos los YouTubers tienen una vida magnífica. Bueno, los que yo sigo. ¿A quién le tengo envidia? A Kika Nieto, a Nancy Lo, ahí está. Y a todas las que se fueron a la Queen House, ¿por qué carajos no me invitaron? ¡A mí también! Me hubiera pasado rica y también hubiera tenido pijamada con ustedes. Esa es envidia de la buena, me pareció muy chévere el proyecto, pero niñas, si lo vuelven a hacer, invítenme, gracias. ¿A quién más le he tenido envidia? Pautips, o sea, que son esos viajes, te odio, pero o sea, envidia de la buena. Qué chévere que puedas conocer todo el mundo, que estés viviendo en Los Ángeles con Sebas. Los felicito, han hecho una carrera increíble, o sea, es envidia, pero de la buena. En toda la buena onda. ¿A quién más envidiado así? Envidio a... Envidio a RK, es un gran amigo mío, pero lo envidio porque rapea muy sabroso. ¿Por qué carajos? ¿De dónde sacaste ese don de ser YouTuber y a la vez rapero? ¿De dónde sale ese talento? No entiendo, no me explico. Pero te amo y te adoro, enséñame. Enséñame a rapear. Aunque la buque no hay ningún... Siguiente pregunta. ¿Has respondido malos comentarios con rabia? Obvio que he respondido muchos comentarios con rabia, pero después los elimino porque después me siento muy mal y digo, ¿yo por qué respondí esto? Y es que la rabia, chicos y chicas, no lleva absolutamente nada. Una vez me acuerdo que le respondí a alguien que me dijo, perra gasolinera. Y yo... ¿Por qué me está diciendo esto? O sea, esta persona no me conoce. Entonces creo que le escribí, no me acuerdo qué fue lo que le escribí, pero le escribí con tanto dolor y con tanta rabia y con tanta... Estaba histérica que le respondí a alguna estupidez y de una lo borré porque pues me sentí mal. Pero sí, sí lo he hecho. Creo que le pasa a todos, pero uno no debería hacer eso. Mal ejemplo. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu video propio favorito? No es difícil responder esta pregunta. Ustedes también lo saben. Mi video favorito propio creo que es... Y bueno, ustedes deben saberlo. Es el de mi matrimonio. Porque bueno, fue el día más lindo de mi existencia. Fue hermoso. Y a ustedes les ha gustado. Todos los comentarios son positivos. Todos los comentarios son chéveres. Entonces yo creo que ese es mi favorito. Lo repetiría y lo repetiría y lo repetiría. Me casaría en todas partes del mundo por repetir solo ese video. Pero bueno, ya. No se fue. Es mi favorito. Véanlo, véanlo. Chequérenlo. Está chévere. Cinco. ¿Cuál es tu video propio que más te avergüenza? Mi video propio que más me avergüenza son los primeros que soy en mi canal de YouTube. La verdad me avergüenzan mucho porque sigo hablando como si fuera una presentadora. Entonces hoy, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este momento vamos a mostrarles cómo cocino de espectacular. O sea, yo no tenía ni idea cómo hacer un video en YouTube. Entonces yo me organicé la producción, la receta de cocina, la perfección en todos los videos. Y no es así. O sea, la estaba re hiper mega cagando. Entonces sí, me avergüenzo, pero los dejo todavía ahí para que ustedes se den cuenta de la evolución que ha tenido mi canal de YouTube. Y es chistoso, la verdad. Es chistoso y creo que tienen muy poquitos views. O sea, yo creo que ustedes tampoco disfrutaron esos videos. Pero bueno, cada uno pasa por esas cosas. Otro que me avergonzó también un poquito. No me avergonzó. O sea, en algo que tengo que trabajar un poquito. En el video que subí con Maleja, ella sabía un resto de tips para todas las niñas. Para un sexy time con sus maridos, con sus novios, con sus cosas. Y yo no tenía ni idea. Entonces me avergoncé de yo en serio no tener como algún tip para ayudarles a todas ustedes, las niñas. Para que pudieran tener un momento agradable en pareja. Pero eso es todo. Amé ese video y amo a Maleja. Me pareció muy divertido. Siguiente pregunta. Número 6. ¿Has tenido peleas con otros YouTubers o con otros usuarios? ¿Como pelea así como por escrito? Así, no. Gracias a Dios yo no soy una persona problemática. No me importa, no me gusta meterme en líos ajenos, ni me gusta ser controversial, ni polémica, ni ponerme ahí a criticar o comentar. Creo que los errores son buenos para uno poderse proyectar y para poder uno evolucionar y ver cómo hemos cambiado durante el tiempo. Entonces no cambiaría nada. Siguiente. Nombra 3 YouTubers en los que alguna vez te hayas copiado o inspirado de sus videos. Ok, 3 YouTubers. Voy a hablar primero de Colombia. Yo soy fan número 1 y adoro y me cae demasiado bien y es una gran persona. Pau Tips. Pau, te admiro. Te admiro mucho. Te admiro, te admiro. Sí, he visto alguno de tus videos y he dicho, ay, yo podría hacer algo parecido, pero pues no tan copiado. No, no, o sea, tampoco. Porque cada uno tiene que tener su estilo, su toque. Entonces pues tampoco es que sea copiado, sino que de pronto he visto algún video de ella chévere y digo, ah. Hay una YouTuber que me encanta que se llama Ingrid Nielsen. Ella es gringa. Ella hace videitos de lifestyle, de moda, de recetas, de mil cosas chéveres que me gusta mucho. La sigo y me parece súper cool. Y obvio no podía faltar Yuya. Yuya me parece muy chévere. Aparte de que la voz es así, hola muchachos. ¿Cómo es? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yuya, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. O sea, la voz me encanta, no sé por qué, pero me encanta, o sea, como que me atrapa su voz. Y los videitos que ella hace, como por ejemplo, yo vi que ella hizo el de la maleta. ¿Qué metería uno en la maleta de uno? Ese lo hice. Y me pareció súper chévere, entonces me inspiré en Yuya. Gracias Yuya, uso tu shampoo, me parece chévere. Y bueno, esas son las tres YouTubers. Siguiente. ¿Has criticado en los comentarios algún video que no te haya gustado? La verdad, como les estaba diciendo, yo no soy ni polémica, ni me gusta armar conflicto, ni me gusta... No, yo la verdad no... Si no me gusta un video, yo no lo voy a poner, no le voy a escribir ahí, o sea, no. Entonces no, no lo he hecho. Nueve. ¿Tienes alguna otra cuenta para hacer lo que no te atreves en tu cuenta principal? Mmm, no, porque eso sería un poco extraño. No me imagino teniendo otra cuenta y haciendo cosas diferentes, o sea, ¿qué haría? No tengo ni idea. No, no, no tengo de pronto... Existen cuentas con fotos mías del pasado y que empiezan a ser como si fueran otras personas y la gente las sigue, o sea, como si hiciesen eso, bluffers, bluffs. Pero yo no tengo otra cuenta para hacer cosas diferentes, o sea, no. Diez. Nomina a cinco personas para que haga este tag. Bueno, yo ya vi quiénes lo hicieron y quiénes no lo han hecho todavía, entonces... Quiero invitar a... Quiero invitar a Daniel Samper. Quiero invitar a Toya Montoya. Quiero invitar a Lina Tejero. Quiero invitar a... Andrea Marmolejo. Y a Ruthi Vargas. Yo veré que lo hagan, chicos. Bueno, chicas, ese fue el video del tag del youtuber hipócrita. Espero que les haya gustado. Escríbanme qué más quieren ver en mi canal de YouTube. Quiero contarles que estoy planeando hacer un video muy, muy moda, de moda, de chévere. Tan pronto lleguemos a los 200 mil suscriptores, entonces los que todavía no hacen parte de la familia, los invito a que se suscriban porque sí estoy planeando algo malévolo para los 200 mil. No me tiran palévolo, no. Algo muy, muy divertido, algo muy chévere. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme siempre. Chao.